Está acá en el piso y nosotros, por supuesto, nos van a poder ver en estos momentos ya a través de nuestro canal de YouTube en Buena Vista Radio, buscan en el YouTube, donde van a poder ya encontrarnos transmitiendo. Así que bueno, les damos la bienvenida. Mariana Gómez, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, bien. Bien, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, ha venido con el asistente hoy, con Vicente, que está ahí en la zona de producción, que ya está ajustando todo, ¿no? Sí, hoy toco compañía. Bueno, vino a decirnos temprano que Argentina no había ganado, que habíamos perdido. La verdad que está bien. Quedamos afuera. Cuando te lo dicen los niños, es como que menos bronca te agarra, ¿no? Bueno, hoy vamos a charlar en la columna sobre algo que veníamos desarrollando ya hace unos par de lunes, que lo tenía acá separado. Primero hablamos del grupo de los cereales, en un momento, del mes de junio. Pero hoy nos toca el grupo de las legumbres. El grupo de las legumbres. Clasificado. Que en realidad están dentro del mismo grupo. Bueno. Cuando nosotros observamos la totalidad de los alimentos, los cereales y las legumbres están dentro del mismo grupo porque nos aportan nutrientes bastante similares. Bien. Pero bueno, son alimentos totalmente distintos. Eso. ¿Qué hace de particular a las legumbres? ¿Qué es lo que las caracteriza? ¿Se pueden encontrar distintos tipos de legumbres? Sí, vamos a hablar de todo eso. Bueno, perfecto. Adelante, entonces voy a tratar de interrumpir nada. Bueno, vamos a empezar a ver qué son las legumbres. Son semillas que generalmente nacen de vainas. Y bueno, son de la misma familia de las plantas que se llaman leguminosas, es de donde viene el nombre de las legumbres. Y las más utilizadas o las que más conocemos por ahí son la soja, el garbanzo, los porotos, la lenteja, la arveja seca y la chaucha también está dentro de las legumbres. Vamos a ver bien por qué, qué composición tienen. Bueno, la chaucha en realidad se usa fresca, a diferencia de la mayoría de las legumbres que se consumen en forma seca. Seca. Es verdad. Se cosechan, se secan y se... También es una característica a favor, ¿no? Porque no necesitan refrigeración para conservarse, pueden estar fuera de la heladera. Eso. Entonces es como un producto... No se secan. No se echan a perder, no necesitan un medio de conservación específico como otros alimentos como la carne, los lácteos. Entonces es como más fácil tenerla, más fácil conservarla. Pero bueno, también tiene algunas dificultades en la cocción que ya también lo vamos a ver más adelante. Se necesitan como distintos pasos a tener en cuenta para poder consumirla. A diferencia, por ejemplo, de las verduras que se consumen frescas. Sí. Bueno, tienen como... Tienen algunos beneficios. Tienen algunos beneficios por un lado y algunas complicaciones para su consumo por otro. Grupo de las legumbres hoy, lunes. Bueno, vamos. Bueno, son alimentos generalmente que no son completos, como los cereales. O sea, vamos a ver bien cuáles son los nutrientes que les faltan. Entonces necesitan ser combinados con otros. Principalmente la suma de las legumbres con los cereales es como que complementan los nutrientes. Y si los combinamos con verduras, también nos contagiamos de Vicente. Por supuesto, está en la producción, se está divirtiendo ahí con unos videos, bueno. Con las verduras, combinadas con verduras también complementan estos nutrientes que les faltan. Bien. Entonces, vamos a empezar viendo qué nutrientes nos aportan las legumbres. Principalmente tiene una buena carga de proteínas. Posee un 20%, o sea, en 100 gramos de proteínas, 20 gramos... En 100 gramos, perdón, de legumbres, tienen 20 gramos de proteínas, que es una gran cantidad. Por ejemplo, la carne tiene 30. Ah, está bastante cerca. Claro. Y la carne, como su fuente nutricional son las proteínas. Entonces, las legumbres, 20 gramos. Sí, un 20% sobre 100 gramos. Un 20% es un gran aporte. Lo único que los aminoácidos que no tiene, son tres aminoácidos, que son la metionina, la cisteína y el triptófano. Esos son los tres nombres de aminoácidos que le faltan. Para ser complementos. Para ser complementos. Pero que sí, esos aminoácidos están en los cereales. En los cereales. Entonces, sumando legumbres con cereales, complementamos... Un complemento nutricional. Claro. Es como que hacemos la proteína completa que es la que necesita el organismo. O sea, el organismo necesita... Se llaman aminoácidos esenciales. Ah, claro. Están, sobre todo, en los alimentos de origen animal. En la carne, en el huevo, en los lácteos. Entonces, las legumbres le faltan estos tres aminoácidos, pero como están presentes en los cereales, al juntar cereales y legumbres para hacer alguna preparación, tenemos una proteína completa. Me imagino que ahora hemos traído alguna pequeña receta, ¿no? Donde sumimos las proteínas y las legumbres. Sí, hay recetas. El quicito, ¿no? Bueno, sí, sí, seguramente vamos a estar charlando de esto, ¿no? Porque yo anoté, las legumbres me gustan mucho, la chaucha, la arveja, como decís, vienen de una vaina. La arveja tiene que ser seca. La arveja que viene en lata fresca, porque es como el proceso de secado, es como que concentra los nutrientes, entonces los potencia. Y después lo vuelve a hidratar. Cuando uno los hidrata, como que se hacen solubles y se pueden consumir. Pero la arveja fresca pierde algunas propiedades, no tiene las mismas propiedades. ¿Se les llama hidrofóbicos a algunos? ¿Cuando pierden así propiedades? No. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, por ejemplo, que son solubles en agua, que son de la mayoría de las verduras, y vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles, cuando se cocinan con el vapor, se pierde un porcentaje. Por eso siempre lo ideal es cocinarlas al vapor, que se utilice, que no quede agua donde quede. El calor del agua. Por eso también está bueno por ahí la sopa, porque el caldo de la sopa conserva las vitaminas hidrosolubles. Perfecto, perfecto. Bueno, aparte de proteínas tiene carbohidratos. Los carbohidratos en porcentaje están presentes en un 60%. O sea, tenemos entre un 60 y un 70% de carbohidratos, un 20% de proteínas. Sí. Ahí ya vamos, un 90. 80, 90. 80, 90. De ese 60% de carbohidratos, el 50% es de carbohidratos complejos. ¿Qué serían carbohidratos complejos? Que cuando nosotros los consumimos, tiene un efecto sobre la glucemia muy lenta. Ah, ah. No es un azúcar simple. Perfecto. Entonces, para los diabéticos es un buen alimento. Bien. ¿Y el otro 50%? O sea, tenemos el 50% de ese 60. Los complejos. O sea, el 60% son carbohidratos. De ese 60, el 50 son complejos y el 10 son simples. Bien. ¿Sí? Y dentro de ese 10 tenemos la glucosa, sacarosa, fructuosa, como las distintas azúcares simples. Pero lo importante de los carbohidratos de las legumbres es que son complejos. Entonces, una persona se utiliza mucho para los diabéticos o para las personas con sobrepeso, porque tienen, se le llama índice glucémico, o sea, no tiene una afectación sobre la glucemia. No realiza picos de glucemia como otros alimentos que tienen una gran carga de carbohidratos. ¿Sí? Bien. Estoy notando un par de cosas. Sí, perfecto. Atentos, porque estamos con la licenciada Mariana Gómez que nos está contando hoy sobre el grupo de las legumbres. Otro nutriente importante que tienen las legumbres son las fibras. Ajá. ¿Fibras? Fibras. ¿Qué son las fibras? Las fibras pueden ser solubles o insolubles. Bien. Las insolubles es como la cáscara de todo lo que son cereales y legumbres que pasan como derecho por el intestino y ayudan a arrastrar sustancias tóxicas y a mejorar lo que se llama periltantismo intestinal, que es el movimiento del intestino. Entonces, como que ayuda a vaciarlo. Y las fibras solubles son las que ayudan a disminuir el colesterol, a disminuir la glucosa, la tensión arterial. Entonces, una buena carga de fibra en la alimentación ayuda a prevenir la diabetes, el estreñimiento, el cáncer de colon. Entonces, tienen más o menos entre un 11 y un 15% de fibras. Ajá. Tienen un alto porcentaje. Nosotros deberíamos consumir más o menos un 20% por día. En toda nuestra alimentación, del 100% de nuestra dieta diaria debería tener un 20 más o menos por ciento de fibra. ¿Y lo aplicamos o no lo aplicamos? Generalmente no, porque consumimos muy pocas verduras, pocas frutas, pocas legumbres, pocos cereales integrales. Entonces, por eso hay tantos problemas de diabetes, de estreñimiento, de cáncer de colon. Bueno, sí, sí, ni hablar de dietas, digo, de dietas, por no decir comidas, en las cuales no vemos ni de cerca, ¿no? Los cereales ni de legumbres ni las verduras, digo, ¿no? Y es que generalmente, sí, pasa. En los atracones. Sí, en la comida, en la diaria, estamos acostumbrados a comer... Sí, más llegando al fin de semana, sobre todo, cuando el asado muchas veces tiene pan y no tiene ni verduras. Claro. Ahí está, bueno, están pasando el dato desde la producción. ¿Comen o comen? ¿Comen cereales los chicos? Sí, comen. Son de comer cereales, ¿no? Sí, sí, sí. Le gusta con la leche, con el yogur, ¿no? Sí, lo que pasa es que también estamos acostumbrados a comer el copo de cereal, y el copo de cereal es harina blanca. Hablamos, claro, sí. Entonces hay que incorporar cereales integrales, fibras, y esas cosas que estamos acostumbrados a comerlo. Bueno, también son una muy buena fuente de vitaminas y minerales. Bien. Dentro de las vitaminas, un grupo de vitaminas, que es el grupo de las vitaminas B, que... La B12, la B1, la B2, la B3, la vitamina E, que es antioxidante, la niacina, que también es como un precursor de otra vitamina. El ácido fólico, después dentro de los minerales tenemos el potasio, magnesio, zinc, hierro, calcio, cobre, fósforo. Son bajas en sodio, entonces para una persona con hipertensión es muy bueno su consumo. ¿Son multivitamínicas las legumbres? Sí, sí, sí. ¿Multivitamínicas? Sí, sí. Qué bueno. Ya vamos a ver bien legumbre por legumbre y ver qué nos aporta, cuáles son las importantes. Hay un ranking de legumbres de las más nutricionales, por así decirlo, con aporte de... No más nutricionales, sino que las diferencian distintos nutricionales fuentes. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, es muy conocido que la legumbre aporta hierro. Sí. Pero bueno, ya vamos a ver bien qué hierro nos aporta y qué tenemos que hacer para aprovechar ese hierro, porque no es cualquier hierro. Bien ahí. Pero sí tiene muchos minerales y que ayudan mucho. Por ejemplo, aportan zinc, que es bueno para el crecimiento de todo lo que es la parte ósea. Sí. Y el cobre. Muchos minerales. Sí. El cobre ayuda a toda la que es la actividad enzimática de la propia digestión. Entonces, ayuda como al tener buena cantidad de cobre, favorece la propia digestión de las legumbres. Eso no lo tenía. Y el magnesio también, que es para los huesos y para los dientes. El zinc también. Entonces, tiene buenos minerales y no estamos acostumbrados tampoco a que los niños consuman muchas legumbres. Qué tema ese, ¿eh? Bueno, otro nutriente importante son los lípidos. Tiene muy bajo contenido de... Los lípidos son las grasas, ¿no? Sí. Tiene muy bajo contenido de grasas. Tenemos dos tipos de grasas. Las grasas insaturadas y las grasas saturadas. Tienen un alto porcentaje de su composición son grasas insaturadas que son buenas. Sería que ayudan a bajar el colesterol malo y a subir el colesterol bueno. ¿Sí? Entonces, un 4% de grasas es un buen porcentaje. Y al ser de grasas buenas, favorece la disminución del colesterol. Y ayuda a una mejor como vida circulatoria, cardiovascular. De todas formas, estamos hablando de algo que en un tiempo hace ese efecto, digamos. A ver, hay que consumirla constantemente. O no sé si constantemente, pero hay que tenerla en nuestras dietas para que funcione. Lo ideal, después lo iba a mencionar, pero ya que estamos en el tema, ¿cuánto tenemos que comer de legumbres? Lo ideal son más o menos entre 60 y 70 gramos en crudo. Que después cuando uno la cocina o cuando la hidrata, se transforma más o menos en 200, 250 gramos, que sería la porción en el plato. Mirá vos, cuando se cocina, ¿se hace más cantidad? Claro, al estar seca, cuando se hidrata, absorbe mucha agua y eso genera el aumento de peso. Bien, perfecto, perfecto. Y lo ideal es comerla dos veces a la semana. Dos o tres veces a la semana. Lo que pasa es que, bueno, si estamos con un sobrepeso, yo siempre aconsejo una vez a la semana o una vez cada 10 días. Pero una persona que realice actividad física, que tenga un gasto calórico adecuado, que no tenga sobrepeso, tres veces por semana sería ideal. O intercambiarlo por ahí con cereales, o sea, consumirlo junto con cereales, junto con verduras. Bueno, está bien. Pero bueno, eso sería como el consumo adecuado. Adecuado, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver legumbre por legumbre. La soja. En un momento hubo como un boom de la soja, que salió un librito, yo me acuerdo que iba a la facultad, ahora sí, del año 2000. La soja. 2009, 2010. Ajá. No, antes, perdón, 2005 más o menos, que fue así como el boom de la soja, y salió un librito como cómo consumirla, qué se puede preparar con la soja, que después, bueno, también saltó por otro lado el tema de la soja transgénica y el exceso de consumo de soja transgénica. Entonces, había ahí como una... No, claro. Y bajó mucho el consumo de soja. Pero bueno, la soja, lo importante de la soja es que aporta más cantidad de aminoácidos que el resto de las legumbres. Viste que habíamos dicho que había tres aminoácidos que no tenía. Bueno, la soja es más completa, en realidad, en esos aminoácidos. Y tiene más cantidad también, más carga de porcentaje. Hoy por hoy se consigue soja que no haya sido modificada. Ah, no. Uy, qué tema, ¿eh? Es difícil, es difícil. No quiero decir que no, pero... Porque Argentina es productora de mucha cantidad de soja. Sí, exporta mucha cantidad. Exporta mucha cantidad de soja. Consumo interno de soja es muy bajo. Eso, ¿nosotros no consumimos? No, es muy bajo el consumo de soja. Es muy bajo el consumo de legumbres en general, salvo la lenteja que la tenemos como más aceptada y más incorporada. La lenteja es cordobesa. Ah, no. De todos los guisos, ¿no? Qué rico, Luis, lenteja. Sí, en realidad también los porotos, por ejemplo, que es otra legumbre, los consumimos solamente... O la mayoría de las legumbres las consumimos solamente en invierno, en los guisos. Pero se puede consumir mucho en verano, en ensaladas, en forma fría, en pastas, pastas de garbanzo, pastas de lentejas, en hamburguesas. ¡Mmm, qué rico! Entonces nos falta, me parece, un poquito más de aprender a comer. ¿Qué es? Cultura del cocinar, del comer, ¿qué es lo que nos falta ahí? Consumo, incentivar el consumo, ¿qué falta? No, tiene un par de complicaciones en la cocción. Lleva tiempo y la gente no tiene tiempo. Ah. Me parece que también va con esto. No es que desconoce, o desconoce también. No, y también es parte del hábito. No se transmite el hábito de consumir legumbres. Más o menos. Sí, en algunos momentos, o ahora, obviamente, ahora ha aumentado por esto, por el consumo de hamburguesas, sobre todo hamburguesas vegetarianas, hamburguesas de legumbres, que sí aumentó el consumo en esa forma. Pero el ideal en realidad es consumirlas en forma de grano, para aprovechar todos sus nutrientes y que no queden nutrientes en el medio de la preparación. Bien. Bueno, dentro de la soja, aparte de los aminoácidos, tenemos isoflavonas, que son estrógenos vegetales naturales, que tienen una acción estrogénica. O sea, las mujeres con el correr de los años, vamos perdiendo esta hormona, que es el estrógeno, llegando a la menopausia. Y es una hormona natural de la mujer que va perdiendo y la soja es como que aporta las isoflavonas, que son como un precursor. Entonces, se recomienda por ahí aumentar un poquito más el consumo de soja cercano a la menopausia. Mirá vos, isoflavonas, bueno. Y, bueno, los estrógenos son hormonas que protegen a la mujer también de los cánceres de mama. Entonces, el consumo de isoflavos... Tiene una propiedad bastante teola, digamos, la soja. Tiene una propiedad de favorecer, prevenir un poco... Acá me está llegando un mensaje que me dice, yo por hacer milanesas de soja, destruí la mini pimer, me dice. Porque, no sé, parece que le dan un grudo. Porque no la debe haber hidratado ni cocidado. Claro, en crudo. Bueno, un aminoácido importante que tiene es la lecitina, que evita problemas cardíacos y ayuda a mantener todo lo que son las arterias limpias. Mirá vos. Lecitina, bien. La lecitina. La lecitina de soja, no sé si la escuchaste alguna vez así como lecitina de soja. No, 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 no. Se vende la lecitina de soja. Ahora hay que investigar. Bueno, la parte de la soja también se usa mucho el tofu, que es una preparación de la soja, que es un alimento que se elabora, que se procesa el grano y es parecida como al queso de vaca. Tiene como la misma forma o el mismo aspecto físico. Ajá. Y bueno, si consume mucho los vegetarianos, es como que consume mucho porque tiene mucha carga proteica. Al no consumir carne, es como que los alimentos. La opción es esa. Y tiene muy poca porcentaje de grasa. Bueno, o sea, todos los nutrientes que vienen de la soja son los que están presentes en el tofu. Al igual que la leche de soja. Sí. La leche de soja también es una preparación fácil de hacer. Sí, sí. Con... O sea, hay que remojar los granos de la soja. Sí. ¿Se los hierve o no? Sí. Ajá. O sea, los tienen que remojar durante cuatro o doce horas, perdón. Al estilo la lenteja, señora. La tiene que dejar la noche anterior remojando. Claro, todas las legumbres se tienen que remojar toda la noche. Después la tritura, o sea, obviamente vas cambiando el agua. Después vamos a explicar por qué hay que cambiar varias veces el agua de remojo. Ajá. Se tritura una vez ya pasadas las doce horas de remojo. Se cuela, o sea, se puede cocinar 45 minutos a una hora ese triturado. Y después se cuela. Sí. Se separa y queda la leche por un lado y todo lo que es el residuo por el otro. De todas formas, son alimentos que por ahí se pueden seguir utilizando, digamos, el residuo lo seguís utilizando. Sí, con ese residuo se puede hacer la milanesa, eso. Perfecto. La hamburguesita. La hamburguesa. Bien, perfecto. Y la leche, bueno, la leche es muy conocida por el producto. A veces uno ya tiene algo. Sí, esas leches que vienen... Sí, obviamente se ve que son medio industrializadas, ¿no? Son industrializadas. Se la puede preparar de forma cásera y a eso, por ejemplo, también se le puede agregar, por ejemplo, eso, una naranja exprimida, una manzana licuada. Tomá vos. Lo voy a probar, ¿eh? Guarda, ¿eh? Lo voy a probar. Lo voy a probar. Sí, después también podemos hablar en otra charla sobre la leche y el consumo o qué otras variantes de leche se pueden utilizar. Bueno, la leche de soja es una. Está bien, perfecto. Después tenemos las que se llaman judías verdes, en realidad, o chauchas. Pertenecen también a este mismo grupo de legumbres, por más de que no parezcan legumbres, pero la composición nutricional es bastante similar. Bien. ¿Y qué tiene la chaucha? ¿Cómo le dijiste judías? Verdes. Porque se consumen en forma... Se consumen verdes, no tan secas como las legumbres. Sí. Sí, sí, es verdad. Tienen bastante fibra. Ajá. Bastante fibra. Tienen potasio, tiene beta-caroteno. Ah, buenísimo. Para la piel. Para la piel. Es un precursor de la vitamina de la piel. Mirá vos. Bueno, tienen bastante cantidad de fibra, como dijimos recién. Tienen un 90% de agua. Ah, mirá vos. Al estar, obviamente, ya como hidratadas, tienen bastante cantidad de agua. Sí. Tienen mucha vitamina C. Ajá. Vitamina C, mirá vos. Bueno, tienen, bueno, el potasio, al tener mucho potasio y poco sodio, ayudan como a eliminar líquido acumulado en el organismo. Uf. Como que evita la retención de líquido. Bueno, tiene, aparte de la vitamina C, tiene vitamina A, vitamina K, vitamina del grupo B, la B1, la B2, la B3, la B6, la B9. Tiene magnesio, hierro, potasio, cobre, calcio, fósforo. Y tiene un ácido graso importante, que es el omega 3. Wow, sí. Y tiene, bueno, bastante cantidad de fibra. Entonces, es un, como un, sería una símil legumbre bastante importante a nivel de nutrientes. Y que tampoco estamos muy acostumbrados a comer la chaucha. Bueno, yo sí. Me gusta mucho la chaucha con huevo. Con la ensalada de chaucha con huevo. Sí, chaucha con huevo. Sí, ¿no? Es una de las clásicas. Me parece que ha sido algo que he heredado y que me sale bien. Vamos a preparar. Bueno, también tiene un nutriente medio en contra que se llama oxalato. Que para las personas que tienen cálculo. ¿Medio en contra dijiste? Sí. Es un mineral que, es un mineral que en realidad es un mineral necesario. Pero las personas con problemas que tienen cálculos en la vesícula o en el riñón, si hay un alto consumo de este nutriente, puede como aumentar la acumulación o la formación de estas sales. Entonces, personas que tengan, que sean habituales a formar cálculos en la vesícula o en el riñón, lo ideal es disminuir el consumo de... ¿De chauchas? De chauchas. No, bueno, ¿qué quiero pasar? Bueno, la lenteja es una de las que más consumimos, de las más conocidas. Yo le pondría la medalla de oro a la lenteja. Me gusta fría como caliente. Claro, bueno, todas podemos comerla frías con buena ensalada o en guisos. Sí. O en pastas o en milanesas o en... Hablame de las lentejas. Las lentejas, bueno. Son las favoritas, me parece. Sí, es como la que siempre está presente o la más... Puede ser una de las más baratas también. Bueno, después creo que es una pregunta medio boba, pero hay veces que encontramos en las alacenas las legumbres en distintos estados. Más verdes, algunas que dicen súper listas, más grandotas. ¿Es porque tienen algunos procesos de hervor o algo así? Algunas que son súper rápidas, se llaman algunas. ¿Previamente hervidas? No, no. ¿Vaporizadas? ¿Previamente hervidas no? Pero pueden venir, sí, con algún proceso que facilite la cocción. Perfecto, perfecto. O que no necesiten tantas horas de remojo, por ejemplo. Bien, eso es más lo importante, ¿no? Me parece. Claro, que facilite la preparación. Bien. Bueno, la vitamina, la lenteja tiene también vitaminas del complejo B. ¿Tiene hierro la lenteja? Claro, como el nutriente destacado de la lenteja es el hierro. Lo que pasa es que el hierro viene como en dos formas. Un hierro absorbible y un hierro no absorbible. Ajá. Bueno, que tiene distintas formas de nombrarlo. Hierro emo, no emo, hierro oxidado, no oxidado. Y la lenteja tiene el hierro que no se absorbe, así directamente. La carne, por ejemplo, tiene un hierro que yo como la carne y el hierro que está presente en la carne se absorbe derecho. Bien. Entonces, como la lenteja, el hierro que tiene no es de fácil absorción, necesitamos la presencia de vitamina C para que se absorba. Entonces, siempre necesitamos combinarlo con un alimento, fuente de vitamina C, para que este hierro se transforme y pueda ser absorbido. ¿Dónde encontramos la vitamina C? A ver. En el limón, por ejemplo. Te iba a decir. No, no quise decir. Sí, dije, no, capaz que es una burrada. No, en todos los cítricos. Pero tengo un amigo que he de comer en el verano las lentejas frías y le echa mucho limón, ¿eh? Mucho limón y así, cucharadas. Al guiso de lenteja también se le puede poner unas gotitas de limón y queda rico. Ya empezamos. Ya empezamos a ponerle zapallo, empezamos a ponerle batata al locro. No, no, por favor. ¿Cómo le va a poner al guiso y le echa un limón? Sí, 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 queda rico. Y si no, bueno, te tomas con un jugo de naranja exprimido también, el guiso de lenteja con un jugo de naranja, por más que tampoco pegué mucho, pero bueno. O de postre te comes un kiwi. Bien. O sea, lo combinas. Claro, lo importante es eso, que hay una combinación. Claro, que esté presente. O, qué sé yo, te haces una salsita de pimiento. Sí. O dentro de la ensalada te pones tomate, pimiento, y que también son fuentes de vitamina C. Entonces ahí está presente y hace que el hierro se absorba. Si no, te podés comer un kilo de lenteja que ese hierro no se va a absorber. Qué bueno, buenísimo, Mariana, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hace falta la vitamina C. Bueno, las habas tampoco son por ahí como las menos consumidas. Pero se consiguen. Sí, sí, sí. Sí se consiguen. A ver, señora, señor, el hecho de que nosotros nombremos alguna de las legumbres o alguno de los cereales, significa que existen, no que en su despensa no estén, no significa que no existen, ¿no? Están, están. Están, están, hay que ir a buscarlas. Sí, las habas. Bueno, las habas también, como todas las legumbres, son fuente de proteínas, de carbohidratos. Bien. Tienen fósforo, potasio, tiene calcio también. Ajá. Vitamina A, vitamina C. ¿Ves? También hay muchas otras legumbres, aparte de la lenteja, que al combinar por ahí, hacer un guiso, se pueden como, al tener vitamina C, se pueden como suplementar y la presencia de vitamina C ayuda a que el hierro se absorba. Bien. Las habas tienen como propiedades depurativas, o sea, ayudan a como a limpiar el riñón, a limpiar los tóxicos de la sangre. Ah, está bueno. Entonces, está bueno incorporarlo por ese lado. Bien, 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 bien. Al igual que los porotos y los garbanzos también. La mayoría de los porotos y los garbanzos también tienen esta propiedad. Y tienen potasio, hierro, fibras. Bueno, la mayoría tienen lo mismo. Hacen ese complemento. Claro, qué bueno. Tienen esos nutrientes. ¿Algo más, digamos, para ir cerrando un poco y haciendo ya todo este cierre que quede, María? Lo importante, bueno, tener en cuenta es lo que hablamos recién. La lisina, que está presente en la soja. Bueno, que contienen carbohidratos complejos que son necesarios para todos y que principalmente para las personas con sobrepeso o diabéticas, que va a ayudar a que no genere un índice glucémico alto. O sea, tienen índice glucémico bajo, entonces no tienen un alto impacto en la glucemia. Tienen buena cantidad de fibras, entonces ayuda a todo el funcionamiento intestinal. Son bajas en grasas saturadas, entonces van a prevenir todo lo que es el aumento del colesterol y mejorar el colesterol bueno. Son una fuente importante de vitaminas y minerales, como vimos recién. Tienen vitamina C, porque por ahí hay muchos que la vitamina C creen que solamente está en los cítricos. En el limón o en la naranja o en el pomelo. Tienen, algunas son fuentes de vitamina C. Una cosa importante es que no tienen gluten, como los cereales. Entonces para las personas celíacas es un buen alimento. Y aporta, claro, aporta muchas nutrientes y son libres de gluten, totalmente libres de gluten. Entonces para los celíacos es un muy buen alimento. Al contener tantas fibras y tantas proteínas dan buena sensación de saciedad. Entonces una porción adecuada llena bastante. Y bueno, esto que decíamos recién, que no necesitan refrigeración para tenerlo en la cena. Entonces se pueden como tener en la cocina naturalmente, sin ningún problema. Hay lo que decíamos las contras. La preparación que necesita 12 horas de hidratación. Por lo menos. Y después por lo menos una hora de cocción para poder consumirlas. Pero antes de esto hay que lavarlas. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen en su cáscara, se les llama saponina, que es como un jabón. Que es natural de las legumbres y que son naturales porque son antibacterianas. Ah, por eso es que decíamos. O sea, es como un insecticida natural que tiene. Una protección. Una protección natural. Pero a nosotros nos hace mal el intestino. Ese jabón hace que da como que, obviamente, si uno lo consume en forma, sin lavarlas todo el tiempo, sin hacer el proceso que debería tener para eliminar esa saponina. Es como que permeabiliza el intestino y evita una buena absorción. Ah, mirá vos. Entonces hay que cambiar el agua de remojo tres o cuatro veces, refregarlas un poco, si uno las refriega. El mijo, por ejemplo, y uno de los cereales que se me fue el nombre ahora que hablamos otra vez. Entonces, la quinoa también tiene saponina. Entonces hay que lavarla. Hay que lavarla. Ah, no un dato menor ese. Sí. Porque hay que tener el hábito. Por eso es como medio engorroso por ahí preparar la legumbre. Porque necesita como mucha atención, mucho tiempo y mucho tiempo de cocción. Pero bueno, es importante, para evitar el daño a largo plazo del intestino, eliminar esa saponina. Perfecto. Los fititos y fitatos. Sí. El ácido fítico es un importante antioxidante que está presente en estos alimentos, en las legumbres. Pero se le llama antinutriente porque arrastra los minerales. ¿Sí? Arrastra el hierro, arrastra el calcio. Entonces, al estar presente, si nosotros comemos un exceso de legumbres y no tenemos una... Puede que no absorbamos nada. Claro, y no tenemos una buena alimentación equilibrada en relación al calcio y al hierro, podemos tener deficiencia de calcio y de hierro. Lo bueno de estos fititos y fitatos es que se lleva consigo el colesterol, el sodio. Entonces, ayuda a mejorar los niveles de colesterol malo y la presión arterial. Bien. Entonces, lo ideal es equilibrarlo, el consumo de legumbres con el consumo de otros alimentos, fuentes de otros nutrientes. Como todo en nuestras dietas, digamos, hay que equilibrar eso. Exactamente. Y otro dato importante es que generalmente las legumbres generan como inflamación intestinal. Ajá. ¿Sí? Porque tienen como... Y una mala preparación también, imagino. Bueno, no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver también porque tienen como... Al tener tanta cantidad de fibra, esa fibra, un porcentaje de fibra insoluble que nuestro instantino no la digiere bien y genera como una fermentación. Ah. Y eso genera la inflamación intestinal, gases generalmente, o como difícil de digerir. Bien. Entonces, para mejorar esa digestibilidad, para mejorar la inflamación intestinal, se usan hierbas aromáticas en la cocción. ¿Cómo? ¿Cuáles? Principalmente el cilantro, el cardamomo, el jengibre, la cúrcuma, las semillas de anís, el hinojo. Bueno, hay varias, pero principalmente estas que nombre evitan esa distensión intestinal cuando... O sea, tiene un efecto sobre la fibra que después al consumirla evita esa distensión abdominal y esa fermentación que genera malestar. Pero bueno, por eso, lo contra que tienen por ahí las legumbres se pueden mejorar. Es cuestión de prestarle un poco de atención nomás a lo que estás comiendo y te das cuenta que de un lado tenés que hacer una cosa, del otro, del otro y hacer, como siempre, un complemento de las comidas, me parece. Sí, o sea, equilibrando, lo engorroso por ahí que es la preparación de las legumbres, vale la pena por la cantidad de nutrientes que nos aportan. Perfecto. O sea, tratar de incorporarlo y nada, eso, la organización en la compra y en la cocina va a llevar a una buena alimentación completa. Perfecto. Bueno, buenísimo. Mariana, ¿algo más quedó? No, no. ¿Algo más quedó? Bueno, entonces, ¿alguna recomendación para...? Y obviamente, como siempre decimos, si estás en duda, consultá con un nutricionista sobre lo que podés llegar a consumir o creés que te puede hacer bien o, bueno, tenés la duda en tu casa de tener el alimento y no poder hacerlo, ¿no? No poder cocinarlo, no poder prepararlo. Bueno, excelente. Me gustó el grupo de las legumbres con un ranking que la soja parece llevarse todos los aplausos, ¿no? Sí, los nutrientes. Yo levanto la bandera por la lenteja. Levantamos la bandera olímpica y mundial de la lenteja. Y la chaucha también. Y la chaucha. Pero bueno, incorporar todas. Cada una tiene su nutriente importante y la variedad hace a la buena alimentación. Perfecto. Si hasta aquí estuviste escuchando, estuvimos hablando del grupo de las legumbres con la licenciada Mariana Gómez, que nos viene y nos trae habitualmente su columna. Te agradecemos muchísimo. De nada. Bueno, pueden...